Esfumas del río Guanare Llenas que mi pobre corazón entre el pecho no palpita Si tú me haces el favor mi noble y buen corazón se librará de las cuitas Ya no andaré solitario sin alegría ni sonrisa Me acompañará la copla de Guanare hasta Garcita Tendré que andar bien alerta siempre lleno de malicia Porque la mala intención por donde quiera trafica Llévamele este mensaje al famoso río Apureme y cantarte lo suplica Porque el día menos pensado para ese estado llanero me aparezco de visita Yo te escribí este pasaje con pluma de una chusmita Es un brindiste villano que mi voz te versifica Quiero que vuelvas de nuevo porque si no se marchita La mata de mi querer que aún sigue verdecita Esfumas del río Guanare cuánto sería mi suspir si no vuelven de visita Pero si ustedes regresan le suelto mi canto al llano que tanto lo necesita Pondré una fiesta en mi tierra pa' que todo el mundo asista Se adornarán los canellas con las muchachas bonitas Se escucharán los borbones con esa luna clarita Mientras yo con mi cantar completaré la bullicia Pintaré en el pie de la arpa en tiempo de periquera a mi llanura infinita Espuma tú que navegas Espuma tú que navegas Garúdame a la javiota que volando te salpica Pintaré en el pie de la arpa en tiempo de periquera a mi llanura infinita Pintaré en el pie de la arpa en tiempo de periquera a mi llanura infinita